Muy bien, estamos de regreso con más de nuestro programa y hoy, como les dije, en nuestro consultorio legal vamos a retomar el tema del seguro de desgravamen. Estamos con el abogado César Coronel, usted puede comunicarse con nosotros al 6023674. Abogado, muy buenos días. Buenos días, nena. Un abrazo a los televidentes de Telerama, gracias por la invitación. Un tema que de alguna manera generó muchas dudas en la semana anterior y que hoy vamos a tratar de seguir conversando. Hoy vamos a ampliarlo. Primero, abogado, ¿qué es el seguro de desgravamen? Para las personas que no lo saben, y escuchan, y escuchan, y escuchan, pero no saben qué es. El seguro de desgravamen es básicamente, para decirlo en palabras sencillas, un seguro que se activa para el pago de una obligación ante una circunstancia establecida previamente, que normalmente es la muerte del deudor, pero que también podría ser, por ejemplo, una incapacidad total por parte de ese deudor. Bueno, en palabras sencillas, repito, es que una empresa aseguradora paga la deuda que usted tenía con su tarjeta de crédito, con el banco, crédito hipotecario, crédito vehicular, etc., en el momento en que usted muere o en algunos seguros de desgravamen incluso se prevé también la posibilidad de incapacidad total que te impida trabajar. Y también hay incendio y alguna otra cosa. Depende, mira, en el caso de los seguros, el mundo de los seguros es tan amplio, cada seguro tiene sus cláusulas particulares, sus condiciones particulares, y usted tiene que revisarlas. Porque, por ejemplo, hay casos, y he visto formatos de seguros de desgravamen, que, por ejemplo, dicen que en caso de suicidio, la mayoría de los seguros de desgravamen en caso de suicidio no te cubre. O hay casos en los que hablan de que por cierto tiempo, si tú eres víctima de la delincuencia, tampoco te cubre. O sea, tiene que usted revisar, por ello siempre la invitación de que revise las condiciones particulares del seguro que usted está tomando, cualquiera que este sea. Como decía la semana pasada, a veces nos pasa que nos chocamos en el carro y no sabemos qué hacer. Entonces, es importante leer las condiciones particulares del seguro que usted tiene. 60-23-674, ese es el número telefónico para que usted se comunique con nosotros, 60-23-674. Pero, abogado, ahí hay algo, por ejemplo, si yo hice un préstamo con el banco y obviamente tengo el seguro de desgravamen, pero esto de aquí es una cuestión entre el seguro y el banco. Yo no sé qué es lo que han arreglado entre ellos. ¿O sí me lo pueden dar esa información? Tienen que dártela. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú eres protegida por un seguro de desgravamen, esto significa que alguien firmó una póliza y ese alguien eres tú. Porque, evidentemente, entre los papeles que a veces no leemos, que estamos firmando en el momento de obtener un crédito, está el tema de la póliza del seguro. Y a veces resulta que no nos dan una copia. Usted está en la capacidad de pedirla y exigirla porque ahí puede enterarse de las condiciones particulares que se han establecido para ese caso específico de ese seguro como tal. Ok, ¿es obligación tener un seguro de desgravamen? Porque a veces te llaman la tarjeta de crédito y uno dice, ay, no, 5 dólares más o 10 dólares más. No, 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 no. Y ellos, cójalo, cójalo, cójalo. Claro, es su respaldo. Entonces, la pregunta es, ¿es obligación o no? Excelente pregunta. No, no es obligatorio. Sin embargo, la mayoría de las instituciones del sistema financiero hoy por hoy ya no te prestan, ya no te entregan el dinero o producto del préstamo si no tienes contratado un seguro de desgravamen. Además, es mi recomendación. Este seguro es un seguro donde nadie pierde porque es un ganar-ganar ya que el banco se protege en caso de un imprevisto como la muerte del deudor para que la deuda sea cubierta, como también el deudor se cubre a sus deudos y familiares en caso de una desaparición, de una muerte, de una incapacidad definitiva. ¿Por qué? Porque a veces resulta que una persona se muere y al día siguiente no terminamos ni de enterrar a nuestro muertito que ya nos aparecen, como dice la gente, las culebras, pues no, a cobrarnos las deudas de este familiar nuestro que ha fallecido. Por lo tanto, es un ganar-ganar. El seguro de desgravamen le representa una seguridad, sí, para el banco, pero también le representa una seguridad para la persona que puede morir o quedarse incapacitada de manera total y definitiva para sus familiares y deudas. Ok, y no puede pasar que diga, ay no, usted pagaba 3 dólares y con eso que ha pagado desde todo este tiempo no llega al saldo, sería, no, no llega al valor que tiene que pagarle al banco, así que hay una diferencia que tiene que pagar. ¿Qué pasa ahí? Excelente pregunta. Por ejemplo, hay seguros de desgravamen que cubren hasta cierto monto limitado. Por ejemplo, muchos de los seguros de desgravamen de tarjeta de crédito te dicen, no te cubrimos más de 20 mil dólares. Ya si usted se excede de ese monto, esa diferencia no está cubierta, pero repito, cada seguro, cada tipo de seguro tiene amplias diferencias y condiciones particulares que usted tiene que revisar y obviamente entre las condiciones están estos periodos de carencias, los valores, los montos límites de pago, etc. O sea que sí puede pasar eso. Puede pasar. A ver, no puede pasar eso de que te digan que como usted solo ha pagado tantas cuotas, no le cubre el valor de la deuda. No, eso no. Lo que sí le pueden decir es que usted no tiene todavía dentro del seguro el tiempo determinado o la deuda que usted tiene es superior al monto cubierto por ese tipo de seguro. Ok, yo me puedo respaldar en que usted nunca me dio ningún papelito, nada. ¿Puedo respaldarme en eso o no? No, porque la ley orgánica de defensa del consumidor establece, sí, muchos derechos para los consumidores, pero también obligaciones. Y una de las obligaciones más importantes en el ámbito de defensa del consumidor es que el consumidor está obligado a enterarse de la totalidad de las condiciones en las que adquiere un producto o un servicio, como en este caso el seguro. Así que es importante estar informado. Abogado, por ejemplo, en el tema de los carros, uno hace un préstamo y después uno dice, bueno, ya quiero venderlo. Y lo primero que te dice el segundo comprador, digamos, ¿tiene gravamen? Ok, eso es otra cosa. A ver, cuéntame. El gravamen es cualquier, digamos, situación legal que pesa sobre el bien, en el caso que estamos hablando de un vehículo, por ejemplo, un gravamen puede ser una prohibición de enajenar. Que un juez dijo, como usted tiene una deuda con, digamos, una institución pública, le vamos a poner una prohibición para que no pueda vender ese vehículo. Puede tener también, por ejemplo, un embargo. Como usted no pagó la deuda y no hizo... O sea, una cosa es gravamen y otra cosa es desgravamen. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. El gravamen es, repito, una situación legal particular que limita su derecho al dominio sobre un bien. También el seguro de desgravamen, más bien es un seguro que a usted le permite cubrir una deuda en caso de muerte o incapacidad definitiva. Ya, ¿y qué pasa si, por ejemplo, lamentablemente la persona que se queda viuda, la persona que ha perdido a sus padres, sabe o no sabe si tiene el desgravamen, sabe o no sabe si tiene el papel de qué es lo que le cubre y qué no le cubre? ¿Cómo lo pelea? Muy bien. Dos cosas. Uno, es importante que si usted es beneficiario de alguno de estos seguros, o mejor dicho, es el asegurado, porque no necesariamente es el beneficiario, generalmente el seguro de desgravamen, el beneficiario es el banco, pero usted es el asegurado. Si usted es asegurado, cuéntele a sus familiares, cuéntele a su señora, a sus hijos, que tiene este seguro y cuáles son las condiciones en las que los contrató. Además, si usted llega a pasar que su familiar falleció y no le contó de este seguro o de las condiciones particulares, puede acudir a la institución del sistema financiero a exigir esta información, a pedirla o incluso saber cuál es la institución aseguradora para ir directamente ante esta entidad. Eso es, digamos, un derecho al que tiene usted acceso. Abogado, ¿y si hay cuotas pendientes? Se cubren. Obviamente, las cuotas, mientras que no superen el límite que está establecido en el mismo seguro, se cubren totalmente por parte de la entidad aseguradora, que le paga, por eso, a ver, en este seguro de desgravamen hay tres partes. La aseguradora, el que es, obviamente, la empresa aseguradora, el asegurado, que es la persona deudora, y el beneficiario, que es el banco. Entonces, inmediatamente que se activa la condición, por ejemplo, la muerte o incapacidad total del deudor, la aseguradora le paga directamente al beneficiario, que es el banco. Y cubre la deuda hasta el límite en que haya firmado y contratado usted. Ya, y ahora, es escoger el desgravamen en cada una de las tarjetas, ¿no? Porque ya tengo una, creo que se va a multiplicar en todas, ¿no? Excelente pregunta, y es un error que mucha gente comete. Cada deuda es diferente, y cada deuda debe tener un seguro de desgravamen contratado. También puede pasar que si usted no tiene un seguro de desgravamen con ninguna de las tarjetas que tiene, ni con el seguro del carro, ni con el seguro de la casa, que es casi imposible que suceda, pero digamos que en ese mismo paralelo llegar a pasar, usted puede ir a una aseguradora y ahí sí pedir un seguro para todas estas deudas que usted tiene. Pero, por regla general, el seguro de desgravamen es particular por cada deuda. Está dentro de la cuota del préstamo que existe, o de la tarjeta de crédito. De la tarjeta de crédito. Por eso es muy importante. He escuchado a mucha gente que erróneamente dice, ¡Ay, pero si nunca uso el seguro, ¿para qué voy a tener? ¡Ay, para qué voy a pagar si nunca lo uso! Uno nunca sabe lo que puede pasar. Eso es un respaldo que nos da la tranquilidad a nosotros y también a nuestros familiares. A nuestros familiares, así es. Abogado, un gusto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si tienen alguna duda adicional, comentarios, me pueden escribir a mi cuenta de correo electrónico, dirección de correo electrónico, ccoronelg.com, o a mi cuenta de Twitter, siempre es un gusto conversar con ustedes. Muy bien, abogado, muchísimas gracias. Continuamos con Andrea y con Lavero. Gracias. 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 Gracias.